Hola que tal chicos como estan? Bienvenidos de vuelta al canal, bienvenidos de vuelta aqui a un nuevo videito en el cual en el dia de hoy te voy a mostrar como completar el desafio siguiente de los de festival de invierno que en esta ocasión nos estaria pidiendo el mismo desafio, vuela con un pollo un total de 200 metros asi que en esta ocasión te voy a explicar como completar este desafio pero antes que todo y antes que nada ya sabes no se te olvide suscribirte, bueno dejar tu like en este mismo video y compartirlo con todos tus amigos y tambien recuerda obviamente estar utilizando mi codigo de creador jacobgt en la tienda de fortnite que en serio me es de mucha pero mucha ayuda bueno para que yo pueda seguir creando mi contenido todos los dias asi que bueno vamos a ir a una partida a buscar las ubicaciones de los diferentes pollos y poderles mostrar como completar este desafio lo antes posible por ejemplo amigos en esta ocasión les recomiendo esta ubicación de aqui que estoy encontrando yo y es que aqui podemos estar encontrando justamente por esta zona del mapa entre esta ubicación y aqui, 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 de verdad es que aqui serian las ubicaciones en donde mas a mi me toca encontrar a los pollos y bueno ya una vez que lo hayamos encontrado tenemos que empezar a volar con el en esta ocasión simplemente asi pero bueno en la zona de nieve seria como la ubicación en donde mas yo he estado encontrando y eso que yo ya llevo bastante ratito aqui buscando bastantes de estos pollos pero bueno ustedes simplemente vengan a la ubicación en donde yo lo encontre y tal vez esten encontrando uno que otro justamente o cerca de caceria o colesterol y lo unico que hay que hacer es volar durante 200 metros esto se refiere bueno a estar sobre el aire con este mismo apoyo en esta ocasión si tu quieres hacer esto pues macho mas rapido vente a cualquier montañita que tengas y bueno tirate justamente asi como lo voy a hacer yo ahorita a continuacion y es que esto va a ser mucho mas sencillo como podrán estar viendo y asi estaremos completando mucho mas rapido el desafio en esta ocasión pues de esta manera ya lo tendriamos completado y estariamos recibiendo pues obviamente la xp y ya estariamos mas prontito para poder conseguir la recompensa gratis que nos entregan a partir del festival de invierno como les digo las ubicaciones de las bueno pajaros o pollos como tu le quieras estar llamando en esta ocasión serian cerca de caceria o colesterol o en estos lugares calidos tambien por estas ubicaciones de aqui lo estariamos encontrando que bueno son por donde yo he encontrado bastantes de estos animales asi que bueno simplemente seria todo espero que el video te haya gustado te haya sido de utilidad recuerda dejar tu like suscribirte y compartir este video si me entero de un metodo mas sencillo para completar este desafio por el canal se los voy a estar compartiendo pero bueno nosotros simplemente tenemos que estar agarrando el pajarito o pollo como tu le quieras estar llamando y bueno tenemos que estar volando de esta misma manera nos vemos en la proxima adios adios amiguitos